Soy bisexual y estoy en un momento donde solo quiero hombres ¡Hombres! Yo quiero un novio, pero yo quiero un novio heterosexual Hay mujeres feministas y mujeres muy progres que quieren realmente Aquel hombre empotrador, aquel hombre que las domina Que no se deje, que tenga pensamiento crítico y que no sea sumiso ante ella Será la compilación de clips que verás a continuación Y si te suscribes estarás apareciendo en este listado de aquí En agradecimiento a tu apoyo También una mención especial para aquellos miembros del canal Sin nada más que decir, comencemos Mira, es que esto es lo típico que escupes y después te caes ¿No lo descartas? Yo me he liado con personas de derechas Yo me he liado con personas de derechas Antes de la política institucional y la verdad que tan ricamente, ¿eh? Vaya, el pasado de Irene Montero, ¿no? Antes no, pero ahora sí, ¿no? Ahora que ya ha sobrepasado una edad Donde ya, pues, ya saben cómo funciona The Wall Pues ya no quiere hombres de derechas Que para ella, pues, los coloca en ciertas categorías En una dicotomía O en dos polaridades donde es de derechas y de izquierdas De izquierdas podría decirse hombres deconstruidos Hombres de nuevas masculinidades, por ejemplo Otro día más y otro deseo más de desvivimiento hacia mi persona No cabe duda de que el peor enemigo de un hombre Es otro hombre What the fuck Y hombres aliades, ¿no? Estos hombres que, por un poco de atención femenina Pues harían lo que ellas quisiesen Qué pinche vergüenza me das Y los hombres de derechas que creo yo O alcanzo a entender que ella los ubica En esta tesitura de hombres empotradores Porque ya, así mismo, lo vas a entender en este podcast ¿Te crees que vas a poder con nosotros? Te cojo del cuello Te levanto tres palmos De suelo y te empotro Es que al de pareja no Pero eso, eso El de pareja no Pero para vivir el rato sí Aquel que tú quieres pasar el momento Divertirte bien sabroso El que te empotra Tres palmos de suelo y te empotro Pero de pareja no Ese de pareja no El de pareja sí es el deconstruido El aliade, ¿no? Por ahí muchos en la manusfera Apelan a esto de Alfa, Cid, Beta, Nid Es decir Es el alfa quien la preña Y es el Beta quien Cuida de ese hijo que no es de él Que se tiene que quedar a proveer Y que el otro es el hombre que la embaraza La empotra Pero esto, bueno No pasa en el 100% de los casos Evidentemente pasará En ciertas formas de elección de pareja También se habla de que la hipergamia Apunta a dos opciones Hacia la mejor opción Para la protección Y asistencia Y la mejor opción Para reproducción Dicho sea de paso Y esto no necesariamente Tiene que estar en un solo hombre Es por eso que se habla De que las mujeres Eligen a la mejor opción Genética posible Hablando en cuestión Vamos a colocarla En la temática de este video Es decir Hombres de derechas y de izquierdas Yo que sé Que no concuerde con sus ideas Que el tío está El tío está Sí El tío es súper atractivo Por favor El tío es súper atractivo Pero es que las ideas que él tiene No me gustan Porque son de derechas Porque son súper machistas A mí sí me lo parece A mí es que Ibas de una burrada Menos mal que me caiga Y mírala Qué contenta y divertida Que está Irene Montero Aquí en este podcast Y un poco me parece Desinhibida Porque si no estoy mal Creo que tomaron un poquillo Bueno De aquella bebida Que las desinhibe No con eso sí queriendo decir Que los betas son De izquierdas Y los alfas de derechas No, nada que ver chicos A ver Pongámosle un poco De sentido común Creo firmemente Que las mujeres Se ven más atraídas A hombres Que tengan sus propias convicciones Que tengan un proyecto De vida definido Que tengan una autoestima Muy clara Y que no se dejan Dominar fácil Y esto quiere decir Que no accedan A todos los caprichos De ella Que sean capaces De colocarlas en su sitio Cuando la situación Lo amerite Pero que sea capaz De protegerla Y que sea capaz De ser un buen hombre Eso es mucho Muy importante Por otra parte Hay mujeres Bastante perogres Y bastante metidas En el cuento De esta bandera de colores Que probablemente Ni siquiera sean Lo que dicen ser Sino que Dicen ser eso Por una moda Y bueno Veamos lo siguiente Soy visual Y acabo de terminar Una relación Súper lésbica Y estoy en un momento Donde solo quiero Hombres 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 Porque estoy harta Estoy moda Estoy cansada De las mujeres Vaya Tenemos un grave problema Aquí Solo quiero Vivir mi vida Hétero Bueno Bueno Soy bi Soy bisexual Es que la gente No entiende Se dio cuenta Estaba saliendo Con chicas Hasta que de repente Se topó con el patriarcado El que tengo acá colgado Y se encontró con un machirulo Y pues de repente Ahora es bisexual Ya no es más lesbiana Aún así No quiere reconocer Que es hétero Sino que Pues bueno Apunta para los dos lados Un poquito de esto Un poquito de aquello La gente no entiende O sea La gente como que Lo ve en uno con una mujer Y dicen Ay es lesbiana Lo ve en uno con un hombre Ay es hétero No No Soy epísexual Me gusta de todo ¿Sabes qué? No le importa a nadie Y en eso están los hombres Lastimosamente Pero yo Lastimosamente Increíble Los progres no pueden Ir en contra de la naturaleza ¿No? Siempre tratan Pero no pueden Pasa esto Lainin Hombres Besito Besito Que iban los hombres Necesito un macho Y por si no fuera poco En una marcha De progres Vamos a ver lo siguiente Chequen esto Yo quiero un novio Pero yo quiero un novio heterosexual Ah vale Perfecto ¿Cómo lo buscas? Ay a mi me gustan Flacos Blancos Como de 1.75 Y con dinero Y con dinero Con dinero Eso si No puede faltar Con dinero 1.75 Bueno estatura Digamos más o menos En el promedio Quiere un hombre heterosexual Que la empotre Pero con dinero Así es ¿Qué ofreces O qué le ofreces A los novios? A ver Tienes un novio millonario Que buena pregunta Pues no Millonario Pero que le vaya bien Económicamente Que estudie Yo estudio Yo soy una mujer De mi casa ¿Verdad? Si Nada más de acompañar A mi casa Yo soy estudiante En la facultad de psicología Pero también estoy En la carrera de belleza Y administración Tengo 3 carreras Y la neta No soy buena Limpiando Para ese pedo Yo no soy buena Pero usted cocina rico Bueno Es mala limpiando Pero sabe cocinar Eso es lo que tiene Para ofrecer Tengo mucho que ofrecer Que bien Ahora no Increíble Tiene muchísimo que ofrecer Pero si vas a tener Que ir con ella A estas marchas Tienes que empotrarla Difícil la cosa ¿No? Seguramente Estos dos angelitos Que acabamos de ver Pues bueno Se van a ver Atraídas Por un hombre heterosexual Pero que las ideas Como vimos en el primer clip No les gusten para nada Las ideas Que estos hombres empotradores Vamos a decir Barra con valores Barra machirulos Barra opresores Barra patriarcado El que tengo acá colgado Barra con pensamiento propio Barra conservadores Etcétera A ellas no les va a gustar Porque pues Imagínate que una de estas te diga Bueno mi amor Acompáñame una marcha De estos LGTBI Y tú No tengas Los mismos ideales que ella Pues bueno Te vas a decir de alguna manera Que tus ideales No le gustan Que tú eres muy machirulo Que le bajes un poco Que te va a intentar Un poco cambiar Para que seas un poco Más desconstruido Pero adivina que Cuando llegues a esa deconstrucción Le dejas de gustar Cierto Cierto Esto se conoce como Betaización Y si quieres un video Completo acerca de la temática Lo tengo en este canal Lo tengo con Bastante teoría Y si quieres verlos Te los dejaré en las tarjetas De este mismo video Que estarán apareciendo En la parte superior derecha En fin La hipotenusa Hoy en día estamos cansados De ver en TikTok De como ellas buscan A los hombres buenos A hombres como Cacá Pero cuando lo tienen Lo dejan O mejor dicho Cuando buscan a un hombre Empotrador El verdadero patriarcado El que tengo acá colgado Ese es el que las pone Y las vuelve locas Pero cuando ellos Empiezan a deconstruirse En la relación Pues lo terminan Dejando Porque es muy bueno A mi mamierda de siempre Y bueno Así finalizamos este video Tomándonos nuevamente La píldora roja Y si te suscribes Te recuerdo Que estarás apareciendo En este listado de aquí En agradecimiento A tu apoyo Te invito a unirte A la comunidad De este canal A ver si estarás apareciendo También en este listado Exclusivo De los miembros del canal Un saludo para ellos Y nos vemos En una próxima ocasión Cambio y corto I'm never gonna dance ¡Gracias! 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 ¡Gracias!